Si bien las calificaciones de la serie de televisión Cranberry Sherbet han aumentado, la penalización récord ha molestado a Sla y a los otros jugadores en serie, aquí está el reproche de Sla. Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de esta noticia y otros videos. Disfruto ver. La serie Cranberry Sherbet, que seguimos para Sla Turcoglu y que ha estado en la agenda estos días, recibió una sanción récord por la escena de la noche de bodas. Cranberry Sherbet, protagonizada por Ebrim Alassia, Vars KLC con cedilla, Muj de Usman Isla Turcoglu, trata sobre una historia de amor extrema entre dos familias. La serie, que dejó ella con la escena de la noche de bodas en el último capítulo, se convirtió en todo un acontecimiento. Nursema, interpretada por Seren Caracos, se vio obligada a casarse con un hombre que no conocía y dejó a su amor, Umut, y la audiencia quedó devastada. Nursema, que se vio obligada a casarse, se arriesgó a quitarse la vida y se acercó a la ventana. En ese momento, cayó al suelo con el empujón de Ibrahim. Lo ocurrido con Nursema causó gran repercusión en las redes sociales. Acto seguido, El presidente del Consejo Supremo de Radio y Televisión, Luke, Ibu Bekir Sahin, anunció que se inició una investigación sobre las imágenes de violencia contra las mujeres en una serie de televisión. El miembro de Ruki Lantash anunció que la serie fue multada con un 5% y suspendida cinco veces. Según la decisión, la serie Cranberry Sherbet no estará al aire durante cinco semanas. Estas son las reacciones de los jugadores. Seren Yalazoglu Karakos, quien interpreta a Nursema en Cranberry Sherbet, dijo, La parte inquietante de la serie es que es tan realista. Es una decisión vergonzosa. Evry Malasia, quien culpó al personaje de KVLCM Arslan, reaccionó diciendo, Vivimos en el siglo XXI, o estamos debatiendo esto en este momento. Realmente no entiendo. Mugh De Usman, quien dio vida a Lev Arslan, comentó, No mires si no te gusta, Eslatul Koglu, por su parte, no escapó a la atención de que estaba bastante molesta en el programa al que asistió. Este castigo, que llegó cuando la serie de televisión estaba en la agenda, se convirtió en decepción. Los productores de la serie anunciaron que el castigo es muy fuerte y emprenderán acciones legales. Cuando vi la escena, no pude ver lo suficiente como para dar una sanción récord. Esperamos que las autoridades mitiguen este castigo y no molesten más a Sila. ¿Qué opinas sobre el castigo? Estoy esperando sus mensajes de apoyo de Sila en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal.